Este domingo 11 de septiembre, el Clásico de la Amistad será jugado en el Estadio Municipal Shambá. El Club Social y Deportivo Zorolá recibe a los monos verdes del Pana FC. ¡Vamos por tres puntos más! Apoyemos a nuestro equipo. Admisión adultos 25 quetzales y niños 10 quetzales. Iniciando este encuentro futbolístico a partir de las 11 de la mañana. El Clásico de la Amistad te espera. Te invita la Municipalidad de Zorolá. ¡Gracias!